Dime. Bueno, solo quería avisarte que voy a casa de la abuela. Está bien, mamá. Que te lleve, Maxi. Nos vemos más tarde. Un beso. Pero qué actora eso eres, Leonardo. Estoy harto, ¿entiendes? Ahora es cuando me vengo a dar cuenta de lo frívola e insoportable que eres. También en la cama, mi amor. Respóndeme. Respóndeme. Soy también frívola en la cama. Sal de aquí, Reza. Pero, ¿por qué estás nerviosa, mi amor? Tienes miedo. Miedo de claudicar. ¿Qué quieres que te dé para no verte más? ¿Qué te doy para que me dejes vivir en paz con Miranda? Dime, ¿qué quieres? Dilo de una vez. ¿Qué quieres? Bueno. Lo que me corresponde como tu ex mujer y madre de tu única hija. Porque algo me dice que con Miranda no tendrás ninguna. ¿Cuánto quieres? Porque está visto que tendré que comprar mi tranquilidad y la de mi mujer. Tu mujer siempre seré yo. ¿Cuánto quieres? Vamos. Vamos a negociar. Ay, 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 por Dios, Leonardo. No sos tan, tan agresivo. Aprovecha, Reza. Tú eres una excelente negociante. Dime. No. Yo no soy más que una mujer equivocada. A la que tú no quieres comprender. A la que echaste de tu vida sin darle una oportunidad. Para caer en la trampa de una insulsa y desabriga. De la que muy pronto te vas a decepcionar. Dime. ¿Cuánto quieres? Bueno. Ya que así es la cosa. Quiero el local a mi nombre. Y un subsidio para la casa de modas. Y algunas noches contigo. Hasta que vuelva a ser la dueña y señora de tu casa. En lo concerniente al negocio. Voy a hablar con Germán para que lo tengas. ¿Y mis noches contigo? Ahora me doy cuenta... ...de que nunca estuve enamorado de ti como yo creía. Viéndote así. Así se me cae todo el espejismo. Es solo rostro. Cuerpo. Más nada. Pero con este rostro... ...con este cuerpo... ...te sigues volviendo loco en la intimidad. Y tú lo sabes. Dime una cosa. ¿Cómo fue tu noche de amor con Miranda? ¿Estabas deseándome a mí? No te dejes de vivir ni a ti ni a ella. ¡Feliz día, señora Lombardi! Por favor, con de amor, no me llames así. Sígueme diciendo Miranda. ¿Ok? Sí. La casa se ve hermosa. Hay flores como esta por todas partes. ¡Qué bellas son! Sí, son libros blancos. Bueno, aunque estos están mezclados, ¿no? Los libros blancos son las flores de las novias en Grecia. ¿Ah, sí? Sí, bueno, y cuento una leyenda que los libros blancos provienen de la leche de los pechos de Hera, la esposa más poderosa del panteón griego. Bueno, y por eso yo decidí poner todo esto para ti. Para que los disfrutes muchísimo. Porque ahora en adelante tu vida cambió, Miranda. Y tienes que ser fuerte. Fuerte y poderosa como una diosa de lo lindo. Ay, gracias. Pero yo me conformo simplemente con ser feliz. Ay, sí, Miranda, claro que sí. Yo te deseo todo lo mejor porque tú te lo mereces. Además, yo siento que tu presencia en esta casa va a ayudar muchísimo a Dios y a Carlitos. Así que muchísima suerte. Ay, gracias, mi amor. Te cuento más bello. Chao. Porque la vas a necesitar. Vas a necesitar toda esa suerte, Miranda. ¿De qué estás hablando? Yo sé que no es mi problema. Pero hace rato te vi besándote con Raisa y eso me parece una canallada de tu parte. No hagas juicios a priori. No es lo que tú crees. ¿Ah, no? Yo creo que el tío Raimundo tiene razón. Tú te casaste por despecho. Mejor te callas. No te admito censuras. Mis asuntos con Miranda son míos. Y no voy a tolerar que más nadie opine a la deportiva sin saber lo que realmente sentimos ella y yo. Está bien. Me quedó clarísimo. ¿Y sabes qué? Lo que yo creo es que aquí el único despechado eres tú. Que te enamoraste de ella. Pero ella no se interesó. Serás muy brillante para los negocios. Pero en lo que se refiere a mujeres, estás bien equivocada. ¿A quién equivocado eres tú? ¿Que no sabes distinguir entre una dama? No te aguanto más intromisiones en mi vida privada. A mí no me interesa tu vida. Me interesa Miranda. Y sí estoy despechado. Pero atento. No te burles de ella, Leonardo. Porque me vas a encontrar. ¿Aló? ¿Quién es? Bueno, por lo menos no te has ido de luna de miel, Miranda. Aquí me quedo. Aquí te voy a esperar. Yo me imagino que Lombardía debe estar en la oficina. De aquí no me muevo hasta que tú no salgas, Miranda. Se cayó la llamada. ¿La llevo a casa de su familia? Ay, sí, por favor, Máximo. Llegué a mi casa de mi abuela. Vamos. La verdad es la verdad. Pero usted se lleva un gran hombre. Ay, gracias, Máximo. Ahora sí te saco de esa casa, Miranda. Hola, Quintino. Aquí te traje tu torta de melocotón. ¿Cuánto te debo, mi amor? Bueno, son dos mil bolívares más porque aumentó la harina. Ah, ok. Toma, mi amor. Gracias. Tú, manda, preciosa. Y entonces, ¿por fin me vas a aceptar la invitación al cine el domingo? Bueno, sí, ¿por qué no? ¿En serio? ¿En serio, en serio? No, no me estás mintiendo, ¿no? No me vas a embarcar. No, tranquilo, de verdad. Nos vemos. Ay, Lolo. Esa mujer es pura dulzura, hermano. Pura sabrosura. Está como quieres y más hermosa todavía. Mira, ojo con pura, por tu vez. Mosca, ¿ok? Mosca. Mira que ella tiene quien la defienda. Esa chama no es ninguna rochelita, ¿ok? Además, purita es como mi hermanita. Así que mosca, por tu vez. Ay, sí. Y si es tan hermana tuya, ¿por qué ni te miró? Pasó de largo y no te paró ni medio. Bueno, de vacas, eso es problema tuyo, por tu vez. ¿Qué te pasa, vale? ¿Qué te pasa? Voy a demostrarle a todos que te amo, Miranda. Tú me has devuelto la confianza. Y te amo tanto como tú a mí. Y te amo tanto como tú a mí.